Música Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero No quiero querer a nadie Ni que me quieran a mí Quiero andar entre las flores Hoy aquí y mañana allí Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero Nunca le digas adiós Que es una palabra triste El amor que bien se quiere Nunca debe despedirse Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero Cuando dos quieren a una Y los dos están presentes El uno cierra los ojos Y el otro aprieta los dientes Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero Da la vuelta a bailador Y endereza esa joroba Parece que llevas tienda De Madrid a Barcelona Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero Por esa calle agua va Y por la otra agua viene Cuando baja agua se junta Y a la noche bien se quiere Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero Y allá va la despedida E iros a la puñeta Y así me echaron a mí A tocar la pandereta Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero Con el repicoteo bailan las damas niña y los mantebos Con el repicoteo bailan las damas Con el repicoteo bailan las damas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero No quiero que me quieran a nadie No quiero querer a nadie Y que me quieran a mí Quiero andar entre las flores O ya que mañana allí Con el repicoteo de las onajas Con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los mantebos Al son de las onajas y del pandero Nunca le digas adiós, que es una palabra triste El amor que bien se quiere, nunca debe despedirse Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los manteos, al son de las onajas y del pandero Cuando dos quieren a una y los dos están presentes El uno cierra los ojos y el otro aprieta los dientes Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los manteos, al son de las onajas y del pandero Da la vuelta bailador y endereza esa joroba Parece que llevas tienda de Madrid a Barcelona Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los manteos, al son de las onajas y del pandero Por esa calle agua va, y por la otra agua viene Cuando baja agua se junta, y a la noche bien se quiere Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los manteos, al son de las onajas y del pandero Y allá va la despedida, e iros a la puñeta Y así me echaron a mí, a tocar la pandereta Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas Bailan las damas niña y los manteos, al son de las onajas y del pandero Con el repicoteo bailan las damas niña y los manteos, al son de las onajas y del pandero Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas, bailan las damas niñas y los manteos, al son de las onajas y del pandero. No quiero que veran a nadie, ni que me quieran a mí, quiero andar entre las flores, hoy aquí y mañana allí. Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas, bailan las damas niñas y los manteos, al son de las onajas y del pandero. Nunca le digas adiós, que es una palabra triste, el amor que bien se quiere, nunca debe despedirse. Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas, bailan las damas niñas y los manteos, al son de las onajas y del pandero. Cuando dos quieren a una, y los dos están presentes, el uno cierra los ojos, y el otro aprieta los dientes. Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas, bailan las damas niñas y los manteos, al son de las onajas y del pandero. Da la vuelta, bailador, y endereza esa joroba, parece que llevas tienda, de Madrid a Barcelona. Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas, bailan las damas niñas y los manteos, al son de las onajas y del pandero. Por esa calle agua va, y por la otra agua viene, cuando baja agua se junta, y a la noche bien se quiere. Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas, bailan las damas niñas y los manteos, al son de las onajas y del pandero. Y allá va la despedida, e iros a la puñeta, que así me echaron a mí, a tocar la pandereta. Con el repicoteo de las onajas, con el repicoteo bailan las damas, bailan las damas niñas y los manteos, al son de las onajas y del pandero. ¡Gracias!